El contacto lo establecemos a esta hora desde el puesto de comando presidencial. Se genera importante información y las declaraciones las ofrece el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Hola, pido permiso para retirarme el tapabocas y poder conversar con ustedes e informarles de la culminación de la comisión presidencial para la prevención, control y curación de la pandemia por COVID-19, pandemia que asola a la humanidad entera. Hoy sostuvimos una reunión muy especial, puesto que la comisión presidencial recibió al equipo de médicos especialistas enviados, junto con toneladas y toneladas de equipos, de test para diagnósticos, de trajes y equipamiento de bioseguridad para nuestro personal sanitario, pero conjuntamente con todo el equipamiento que de manera rápida ha venido llegando de parte de la República Popular China, también están con nosotros un equipo del más alto nivel de expertos en combate contra la pandemia del COVID-19. Vinieron en una reunión de trabajo con la comisión presidencial, acompañados por nuestro querido hermano, el embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Barón, y estuvieron con nosotros especialistas en medicina, neumonología y terapia respiratoria, expertos en enfermedades infecciosas, expertos en epidemiología, expertos en neumonología, expertos en enfermería y en normas biosanitarias, y expertos en medicinas naturales y fórmulas ancestrales, con la que la República Popular China también ha atendido el tratamiento de los pacientes con esta pandemia. Es muy importante, ha sido muy interesante, no han descansado en el trabajo visitando los hospitales Sentinela, visitando el Instituto Nacional de Higiene, donde se encuentra el Centro Nacional de Diagnóstico para las Infecciones de COVID-19, y sostuvieron una conversación telefónica con nuestro presidente Nicolás Maduro. Ellos han ratificado que las medidas que ha tomado el gobierno bolivariano para la contención de la infección por COVID-19 son las medidas apropiadas, son las medidas correctas, que se resumen a los cuatro pasos que ya maneja muy bien el pueblo de Venezuela, y que sostiene con su esfuerzo diario, con el mantenimiento y la disciplina para cumplir con la cuarentena radical y voluntaria establecida en Venezuela, pues es el inmenso aporte que cada persona hace para controlar esta infección. El primer paso entonces es la cuarentena voluntaria, radical, para que podamos lograr el distanciamiento social suficiente para contener la pandemia. En segundo lugar, el despistaje. Gracias al trabajo y la colaboración con la República Popular China, ya tenemos más de 10.000 pruebas rápidas realizadas a nivel nacional, y esas pruebas rápidas nos permiten hacer despistajes de los miles y miles y miles de encuestas que hemos venido haciendo a través de la plataforma Patria. Inmediatamente, con más de 20.000 médicos cubanos y médicos venezolanos, nos vamos casa por casa y ahí estamos haciendo el pesquizaje con prueba rápida. Si algún paciente resulta positivo en la prueba rápida, de inmediato hacemos la prueba diagnóstico con PCR, que los expertos chinos ratifican, que es la prueba diagnóstica por excelencia. El despistaje, en segundo lugar. En tercer lugar, el arsenal terapéutico. Revisamos con los expertos chinos todas las capacidades terapéuticas con las que contaba la República Bolivariana de Venezuela en materia de medicamentos febrifugos, antibióticos, antipalúdicos, la utilización de la cloroquina, el interferón como un medicamento que se utiliza con notable éxito, sobre todo en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, moderada o grave. La utilización también de corticoesteroides, que los últimos reportes señalan que son muy útiles en caso de que se agrave la situación del paciente. Es decir, todo el arsenal terapéutico con el que cuenta el gobierno bolivariano, el Estado venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, para atender a los pacientes con COVID-19. Y en cuarto lugar, la capacidad instalada para que absolutamente ningún paciente se quede sin atención. Hoy el mundo ha sido testigo con una profunda tristeza, con un profundo dolor de lo que está ocurriendo en nuestra hermana República del Ecuador. Son escenas dantescas de personas graves abandonadas en las calles, de cadáveres abandonados en las calles, de aves de presa sobrevolando el cielo de Guayaquil. Venezuela es profundo el dolor que sentimos, es profunda la tristeza, y es inmenso el abandono de un gobierno inexistente en el momento de atender a las ciudadanas y a los ciudadanos de Guayaquil y del Ecuador. Venezuela, como un solo hombre, como una sola mujer, atiende a nuestras hermanas y hermanos que resulten positivos en la infección por el COVID-19. Todas y todos nos estamos cuidando entre todas y todos. Y el gobierno bolivariano proporciona la capacidad suficiente, con más de 23 mil camas, para atender a todas y a todos los pacientes con infección por COVID-19. Debo informar que el día de hoy, en las últimas 24 horas, hemos tenido un caso de infección, de diagnóstico de infección por COVID-19. Se trata de un hombre, de una persona de sexo masculino, procedente del estado de Nueva Esparta, se ingresó hace cuatro días, ingresó el 27 de marzo, en efecto, con un proceso respiratorio y con síntomas característicos de infección por COVID-19. Se le hizo la prueba rápida, la prueba rápida dio positiva y luego se hizo el diagnóstico confirmatorio con el llamado examen de PCR, que certifica que en efecto tiene una infección por COVID-19. Se trata de un abogado de 46 años de edad, que está en estos momentos recluido en un centro de diagnóstico integral, en un CDI, en Nueva Esparta, recibiendo todos los cuidados por parte de la Comisión Presidencial para el control de la pandemia por COVID-19. Entonces, al día de hoy, un caso que se suma a los 143 casos anteriores y entonces, resumiendo, tenemos 144 casos. Esto era un poco lo que les mencionaba acerca de los cuidados que están recibiendo todos nuestros y nuestras pacientes. 39 se encuentran en aislamiento domiciliario, 43 están completamente recuperados, 27 se encuentran hospitalizados en centros de diagnóstico integral, 18 porque la condición lo amerita o porque tienen una insuficiencia respiratoria moderada o una insuficiencia respiratoria grave, están en hospitales, 14 están recluidos en clínicas privadas y tenemos 3 lamentables fallecimientos. Con eso, queremos mencionar que el 67% del total de todas y todos nuestros pacientes se encuentran o asintomáticos o presentan pocos síntomas, presentan una insuficiencia respiratoria muy leve. 3 pacientes, para un 2%, presentan una insuficiencia respiratoria moderada y 6 pacientes, para un 4%, presentan una insuficiencia respiratoria severa. Es decir, la gran mayoría, casi el 70% de todos nuestros pacientes, presentan una condición o asintomática o con síntomas muy leves. Aquí está un resumen de la fecha del diagnóstico, absolutamente en todos los momentos desde que se hizo el primer diagnóstico, hay todavía, hay unas opiniones allí que son en todo caso opiniones interesadas o que intentan manipular políticamente lo que nosotros tratamos de presentarle al país con la mayor rigurosidad, que si los pacientes presentaron síntomas antes de que se hiciera el primer diagnóstico, eso siempre en medicina es así. La gente primero presenta síntomas, es decir, se enferma, y luego va y acude al centro y en ese sentido recibe el diagnóstico y luego la atención médica correspondiente. Pero no nos perdamos en esos comentarios que no tienen otra intención que entorpecer el trabajo que de manera muy ardua viene haciendo esta comisión y todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy, 1 de abril, tenemos un solo caso por un total de 144. El 80% de los casos está en las zonas metropolitanas de los estados Miranda, Distrito Capital, La Guaira y Aragua. Ese es el foco principal de infección por COVID-19 en los actuales momentos en Venezuela. La gran mayoría de los casos, casi el 70%, o han tenido o provienen de viajeros que estuvieron en Europa o estuvieron en Ecuador o estuvieron en Colombia o estuvieron en Estados Unidos o estuvieron en Brasil o en República Dominicana o son contactos de personas que viven aquí que estuvieron en contacto con viajeros. El sexo ya se corrigió porque al principio había un discreto aumento de mujeres respecto a hombres, pero en la medida que han venido apareciendo más casos encontramos que se repite la tipología que en el mundo entero se ha venido presentando. Hay un discreto mayor número de hombres que de mujeres con una determinada infección. Para nuestras jóvenes y nuestros jóvenes que se creen inmunes o que consideran inmunes o que han leído en alguna página no autorizada en redes sociales que son inmunes a la infección por COVID-19. La gran mayoría de los casos de infección por COVID-19 en Venezuela se encuentra entre los 20 y los 55 años de edad. 70 casos, casi la mitad están entre los 20 y los 39 años de edad. Es decir, ustedes, jóvenes, hermanas y hermanos tienen que cuidarse también de una infección por COVID-19. No podemos cantar victoria todavía. En efecto, hemos venido notando en los últimos días una disminución en el número de casos diagnosticados. Eso no quiere decir que ya habremos vencido la pandemia, pero según lo que hemos discutido con los expertos chinos y con los expertos de la Organización Mundial de la Salud que nos asesoran de manera permanente en el abordaje que hemos venido haciendo, podemos definir tres etapas en este trabajo de control de la pandemia. En primer lugar, la contención, es decir, el aplanamiento de la curva para evitar que aparezca un inmenso número de casos de manera exponencial como pasa en los Estados Unidos en Norteamérica, como pasó y afortunadamente ya pareciera que hubiera un descenso en el número nuevo de casos en España y en Italia, como actualmente pasa en Brasil, entre otras cosas producto de la inmensa irresponsabilidad de este señor Jair Bolsonaro como de manera trágica está ocurriendo en Ecuador. Contención de la pandemia. Todas las medidas que hemos tomado lo que procuran es vencer en esta primera etapa contener la pandemia. ¿Cómo lo hemos logrado? Principalmente con lo que ustedes, hermanas y hermanos están haciendo. con el distanciamiento social, con la cuarentena que permite que logremos detener o en todo caso enlentecer el proceso de transmisión. Entonces, primera etapa que pareciera que ya estamos superando la contención de la pandemia. En segundo lugar, romper las cadenas de transmisión. Es decir, que la cadena de transmisión que es exponencial en el caso de este virus, que una persona infecta tres, que esas tres personas infectan cada una de esos tres y así sucesivamente hasta llegar a un nivel exponencial de crecimiento de la curva de nuevos infectados, pues, que por la vía de las medidas que estamos tomando logremos interrumpir la cadena de transmisión. Todavía no hemos llegado a esa etapa, aun cuando los números arrojan que algunos estados del país también han logrado avanzar en el proceso de interrupción de la cadena de transmisión. Y en tercer lugar, el control definitivo de la pandemia, que es el momento en que nosotros esperamos llegar y por supuesto lo compartiremos con nuestro pueblo en el momento exacto, en que de manera segura hayamos controlado la pandemia para pasar a una etapa de normalidad vigilada, de normalidad que tiene que irse chequeando de manera permanente para evitar situaciones de brotes y situaciones de retroceso en el control de la pandemia. Así que en este momento conteniendo, hemos logrado contenerla, hemos logrado que no se dé la explosión exponencial, no quiere decir que podemos cantar victoria tan temprano, pero sí podemos decir que lo que usted está haciendo ha sido útil, que lo que usted está haciendo ha permitido cuidar a los suyos, cuidar a sus vecinos, cuidar a todo el pueblo de Venezuela. Quiero dar una muy buena noticia también. En días pasados nosotros diagnosticamos en el estado Miranda a una hermana de 34 años que presentaba un embarazo casi a término y que resultó infectada por COVID-19 por contacto con un familiar cercano que viajó al Perú en fecha reciente, regresó a Venezuela e infectó a este familiar que se encontraba en ese momento con un embarazo casi a término. Pues bien, debo decir que el día de ayer en el hospital Victorino Santaella se le realizó la cesárea a esta señora, a esta muchacha que tenía este embarazo casi a término, un bebé bellísimo, muy sano, de 3 kilos 300 y de 3 kilos 200, 51 centímetros, la prueba rápida del bebé arrojó que era negativo para infección por COVID-19, inmediatamente después de la prueba rápida se le tomó la muestra para hacerle una PCR y se están tomando todas las medidas que recomiendan los expertos chinos, la Organización Mundial de la Salud para impedir que haya una transmisión de la madre al bebé de la infección por COVID-19. El bebé está en perfecto estado de salud, sé que algunas personas han tratado de preguntar por redes sociales en las condiciones en que se encuentra, el gobernador Héctor Rodríguez ya ha dado mucha información al respecto y queremos ratificar que el bebé está perfectamente bien, que la madre está con síntomas muy leves de infección por COVID-19 y que estamos seguros de que vamos a continuar siguiendo este neonato, este bebé recién nacido y a la madre en su etapa de puerperio. Hoy el mundo contempló con estupor como un país como Estados Unidos de Norteamérica que en este momento presenta la más pavorosa de brotes exponenciales de infección por COVID-19. Mientras yo hablo con ustedes en este momento Estados Unidos se acerca a los 215 mil nuevos casos por COVID-19 y como en una manera en una intención de tratar de desviar la atención de la opinión pública estadounidense, de desviar la atención incluso de los periodistas que se encontraban en la comparecencia ante los medios de comunicación de Donald Trump y de su equipo estaban hablando de la infección por COVID-19 de lo que está pasando en Nueva York del crecimiento exponencial de la pandemia a la que minimizaron a la que trataron de negar por días y días y días que eran preciosos para intervenir y para evitar que se diera lo que terminó ocurriendo pues intentaron desviar la atención con unos comentarios sobre Venezuela fue tan burda la maniobra que cuando tocó el momento de las preguntas a los periodistas los periodistas preguntaron de lo que quiere saber la opinión pública el público norteamericano que está haciendo el gobierno de Donald Trump para atender esta terrible pandemia Venezuela exige el levantamiento de cualquier tipo de sanciones que obstaculicen el trabajo que venimos haciendo para controlar la pandemia por COVID-19 tomen el ejemplo de la Federación Rusa tomen el ejemplo de la República Popular China que apoya a más de 80 países en este momento en su lucha por el COVID-19 no persisten en la agresión y además intentan desviar la atención del pueblo estadounidense que está viendo con pavor cómo incrementan de manera exponencial los nuevos casos infectados en los Estados Unidos de Norteamérica que es hoy por hoy el verdadero epicentro universal de la pandemia por COVID-19 en ese sentido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela quiere hacer lectura al pueblo de Venezuela entero de un comunicado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente las declaraciones hechas por Donald Trump su secretario de defensa su fiscal general y otros funcionarios de su equipo de seguridad quienes en un intento desesperado por desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19 pretenden agredir a Venezuela con infamias y amenazas sin embargo más allá de las agresiones y mentiras desplegadas contra funcionarios venezolanos el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda que por primera vez en décadas las autoridades de Estados Unidos se dispongan a tomar acciones para resguardar sus fronteras históricamente permeables descuidadas y vulnerables ante las miles de toneladas anuales de drogas que ingresan a ese país proveniente de la industria del narcotráfico que se ha desarrollado en el territorio de su aliado y cercano socio Colombia esperamos que esta vez si disminuya los cultivos los nuevos cultivos de coca en la hermana República de Colombia que todos los años bate récord de nuevas hectáreas suma de hectáreas para el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la cocaína la robusta institucionalidad antinarcóticos con la que cuenta Venezuela está presta para cualquier cooperación y coordinación necesaria a fin de contener el avance de los grupos de narcotráfico y crimen organizado en la región de manera que esta es la respuesta que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro hace a todo este tinglado a todo este aparato que intenta desviar la mirada que todo el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero tiene puesta en el pavoroso crecimiento de la infección por COVID-19 en los Estados Unidos de Norteamérica si es un intento serio de detener el narcotráfico pues estamos dispuestos a colaborar para que el principal productor de cocaína del mundo Colombia deje de producir o disminuya al menos en la producción de cocaína y para que la principal ruta de transporte de la droga hacia los Estados Unidos que es la ruta del Pacífico y Centroamérica reciba el suficiente tratamiento para impedir en la medida de lo posible que esa droga llegue a los consumidores que son una verdadera epidemia también en los Estados Unidos de Norteamérica muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela cifras actualizadas que daba a conocer el vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez respecto al COVID-19 en nuestro país ha destacado como fructífera la reunión de trabajo que ha sostenido como parte de la comisión presidencial que hace seguimiento control y la prevención del COVID con expertos médicos de la República Popular China con un amplio conocimiento que lograron aplanar la curva de contagios en el gigante asiático y que justamente se encuentran en nuestro país para acompañar a las autoridades sanitarias y epidemiológicas en la asesoría y en el conocimiento para enfrentar la pandemia en territorio venezolano parte de ese llamado que ha realizado las autoridades gubernamentales justamente a mantener la cuarentena social y colectiva como uno de los métodos exitosos aplicados en el gigante asiático se reporta un caso por contagio de coronavirus para dar una cifra total de 144 en el territorio nacional de esos 144 39 se encuentran en aislamiento 43 se encuentran recuperados 27 son atendidos en los centros de diagnóstico integral 18 en hospitales públicos 14 en clínicas privadas y se mantiene la cifra el número de tres personas fallecidas por el COVID-19 es parte de la información que manejamos desde el puesto de comando presidencial con estas cifras actualizadas y el llamado de las autoridades a reforzar la cuarentena social y colectiva para avanzar en aplanar la curva de contagios con estos datos retornamos al contacto a los estudios adelante adelante